Frankie López aquí llegando a Capilla de Guadalupe venimos a echarnos una rica nieve por acá y dar una vueltecita caballos pues aquí en Capilla de Guadalupe una de las cosas que definitivamente no puedes perder son las paletas el feo aquí estamos ya llegando en el mero centro miren más vámonos aquí a las paletas el feo vamos a comer una de las famosísimas paletas a ver de cuáles gustan que vas a agarrarme me dame una de limón o algo uuuh esa que es dame una de esa dame una de esa es uno de los lugares más emblemáticos yo pienso de aquí estas paletas miren nomás eh aquí mi hija se la va a comer la paleta no esta esta muy grande para ti si déjaselo uuuh muy bueno las paletas el feo desde cuando desde 1973 de 1973 aquí lo que para que se vengan aquí en Capilla de Guadalupe ahi estamos hasta la otra tengo que ir a hacer una fotografía y yo se cheque para ver si no van a dejar mi campanita un lugar que definitivamente es que tienen que venir pues aquí en la mera plaza aquí en la iglesia vamos a ver la nieve a ver enseña la nieve la rica nieve mmm y aquí vamos a comernos la paleta la princesa para un princeso mmm 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 está muy rica eh muy muy rica verdad muy recomendada esta mira auuuuh bueno pues eso fue todo del tour express aquí en Capilla de Guadalupe vamos a dar una vueltecita por acá a disfrutar de una rica nieve una rica paletas aquí de de aquí de este lugar estamos hasta la otra